A casi un mes de dictarse sentencia contra Rubén Moreno Olivo, el fiscal Lorenzo Javier Melgarejo, quien en el 2010 lo denuncia contra los acusados de atentar por primera vez contra Ezequiel Nolasco, señaló que durante el tiempo que se tuvo a su cargo el caso, existieron diversas irregularidades que truncaron su pronta resolución y la identificación rápida de los culpables. La investigación pudo haber avanzado más, desgraciadamente hubo politización del caso, de la investigación, hubo una presión para que no se prosiga con la investigación, sino se corte y se resuelva. Eso no es atribuible a mí. Ustedes recordarán incluso cuando yo estaba con licencia. Hicieron todo un movimiento para que yo dé alta mi licencia y resuelva ese caso. Para Lorenzo Javier Melgarejo sigue resultando sospechoso tales circunstancias que dejaron entrever presión de por medio, pese a que lo primordial era la continuidad de la investigación. Asimismo consideró contraproducente la desestimación de las declaraciones vertidas por la testigo Inda Saldarriaga, quien terminó siendo asesinada sospechosamente luego de acusar al exalcalde provincial Luis Arroyo Rojas. Por eso yo no estoy de acuerdo que se haya apreciado, se haya valorado esa declaración sola, apartándolo de todos los demás. Obviamente sola puede ser cuestionada, pero teniendo en cuenta todos los demás elementos, esa declaración sí tenía valor. Es mi criterio, obviamente. Entre otras declaraciones, el fiscal lamentó que a la fecha no se haya determinado los orígenes de las amenazas que recibió durante el tiempo que se tuvo a su cargo el referido caso.